La radio escupe y chillaba, su marketing te ababa La droga no progresaba, se gana el arco y jipón Si el barco ando bien vino con el barco allá abajo Las luces de huevo cruzarán tu corazón El rocateco, boceta puesta, es una soltera El embellar, coreano, brillan luces de vapor Vendrán otros invierno, tal vez no me lo crean Las luces de esa ventana de la blanca, luz en luz Ay, puedo Que un lujo se haga ciega de dolor Ay, no, no, no Tu curfisura roja y sin perdón Bajando esa escalera, el cielo está deshecho La luna gira en falso, la partida terminó No importa el cuánto, no tenés todo el fuego La luna gira en falso, los luces de moreno Incluso darán tu corazón Hay un otro con los aires Pueblito en ese esquino Que no salió de los diarios Que no vio ningún botón Tomado antes de ser tan chabón Yo que te abrí Y los luces de abuelo Caminaron la traición ¡Ay, puedo! Tu luz lucea Ciego de dolor ¡Ay, puedo! Tu luz lucea Ciego de dolor ¡Ay, puedo!